La quinta competencia de la tarde, es la primera válida del Rainbow Six de hoy, es un Made in Claiming de 16 mil dólares para yeguas de 3 años de edad, en distancia de una milla en tierra, participan 7 de las 10 inscritas, están retiradas 6, 7 y 10 de esta competencia. Gran favorita, la número 8, Flurry, número 8, vamos a ver qué sucede. Cuatro ganadores ya en la tarde, en la primera ganó Arlid Alcicla, en la segunda ganó Kanjun Fight Cracker, en la tercera ganó Small Fortune y en la cuarta acaba de ganar Rochella. Comienza Rainbow Six, más de 249 mil dólares acumulado, más lo apostado, casi 400 mil dólares la tarde de hoy para el ticket único. Va a entrar Tombli Dice, el juez atento, segundos apenas, son 1.600 metros, todas adentro, arrancan las competidoras, la alargada un poquitico mala para Hot Hippie, tiene problemas y se ha quedado en el último lugar, la número 3, viene rápidamente por el centro, la número 5, la llego a Hannah Caterin a tomar el primer lugar, la tordilla Frozen Queen, tercio en la pelea y se va al primer lugar, en el segundo viene pasando Tiki Taka, al tercero se quedó Hannah Caterin, cuarto para Fleury, quinto se viene quedando Charming Emi, más atrás trata de meterse Hot Hippie, recuperándose de la mala partida y dejó Tombli Dice. En el último lugar, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, la tordilla Frozen Queen está en punta con Heriberto Figueroa, Tiki Taka la va a buscar, se le coloca el pescueso. En el tercero la expectativa, Hannah Caterin, en el cuarto por dentro, Charming Emi, en el quinto aparece Fleury, en el sexto está Hot Hippie y continúa en el séptimo lugar y último, Tombli Dice. Continúa la tordilla Frozen Queen en punta, medio cuerpo ahora sobre Tiki Taka que trata de buscarla por la parte central de la cancha, el tercero viene pasando Charming Emi, en el cuarto se quedó la número 5, Hannah Caterin, luego trata de mejorar por fuera Fleury, más atrás aparece la número 3, Hot Hippie tratando de mejorar, 47 exactos para la media milla, Tiki Taka se va a la punta, dejó en el segundo a Frozen Queen, allá viene Charming Emi corriendo mucho por la parte exterior de la cancha, desde el cuarto mejora Hot Hippie, las demás ya no cuentan cuando vienen al giro de la última curva por fuera, Charming Emi contra Tiki Taka que se defiende, domina Tiki Taka, Charming Emi por la parte externa en 72, 3, los 1200, Charming Emi está desplazando al primer lugar, se viene a la punta, trae medio cuerpo sobre Tiki Taka desde el fondo, mejora Hot Hippie, pero Charming Emi está adelante, Tiki Taka trata de regresar por dentro, otra vez a la pelea, dominando Charming Emi, Tiki Taka otra vez contra la puntera, domina Charming Emi, Tiki Taka al pescueso, Tiki Taka inmensa, otra vez por dentro, ganó Tiki Taka una gran carrera, segundo Charming Emi, tercero Frozen Queen, cuarto para Hot Hippie, qué gran carrera de Miguel Ángel Vázquez.